¡Suscríbete al canal! Los Juegos Olímpicos de Río 2016 Contra uno que viene Por revancha al vaquero, el cowboy Kelvin no es rentería Que llegó a la semifinal A la final masculina En la temporada en la que estuvo aquí En las arenas más feroces del planeta Y perdió Contra el que posteriormente fue el campeón Alberto El Venado Medina El equipo de los famosos Aquí viene el vaquero sacando ventaja La lucha es por la fortaleza Duelo de relevos El día de hoy aquí en el circuito de velocidad Y el primero que va a chocar La mano de su pareja es el vaquero Ya sale la pantera A toda velocidad, concentrada Se mete en la alberca, ya sale Viviana Michel La mexicana de Dallas Futbolista profesional Va sacando ventaja la pantera La mexicana de Miami nacida en Puerto Jarocho Veracruz Ha incursionado en los últimos meses En lo que es su pasión La actuación Quiere ser actriz Le va sacando mucha ventaja Y esto es muy importante Para el equipo de los contendientes En esta carrera Comenzando la cuarta ronda De emparejamientos Tiene que desarrollar toda su velocidad Viviana Michel si quiere llegar A recortar distancia Contra la pantera Que aprovecha la distancia Que le dejó servida Su compañero Su colega Su compadre El vaquero Kelvin Noé Rentería Ha sido bastante bueno Lo que ha hecho Viviana Michel En este recorrido Porque no fue muchísima la distancia Que le sacó La pantera Lanzan los cubos O por lo menos Carlos Valdera lanzó tres Lo más cerca posible de la mesa Comienzan a armar Ocho a cuatro La pizarra a favor de los famosos Hoy la lucha por la fortaleza Que momentáneamente En este momento Le pertenece al equipo de los famosos Quieren salir de la cabaña Los contendientes Para eso necesitan una remontada Y vaya que hemos tenido En la historia del exatlón Estados Unidos remontadas Lanza el vaquero Tiene problemas El equipo de los famosos Se confunde Carlos Valdera Está confundido Carlos Valdera Le da indicaciones Viviana Ahora sí lanza Viviana Sigue lanzando el equipo De los contendientes Le quedan dos Le queda uno El equipo de los contendientes Buscando el quinto punto azul Buscando el quinto punto azul Los compadres lanzan Lanza la pantera Y lo consigue La pizarra está ocho a cinco Reacciona nuevamente El equipo de los contendientes Y su tiempo Dos treinta y cuatro ¡Suscríbete al canal!